Hola, Ortera. Una pregunta que me estáis haciendo mucho este año, ya el año pasado, y es qué pasa con las tomateras, no han salido bien, incluso gente nos está comentando, me comentan que el fulano, mengano, mi pariente, va a dejar de hacer huerto porque los tomates no le han ido bien. Bueno, estamos en la zona 1 de mi casa, en el curso de permacultura, ya explicaremos más adelante que es una zona 1, pero suelo explicar que es como la zona en la que haces las intervenciones más cercanas e intentas ya producir comida en ella. Y hay una frase que nos gusta mucho a los permacultores, que cometemos errores en nuestra casa para que tú no los cometas en la tuya. Y lo que he hecho aquí son pruebas con los tomates que no podía hacer con los clientes por distintas circunstancias y están yendo bien. Vamos a hablar de todo esto. En primer lugar, ¿por qué están plantados aquí? Esto es el concepto de zona 1, de aprovechar. Yo podría tener estos postes sencillamente puestos aquí y sin nada más, pero pueden servir para subir judía de enrame, para subir un kiwi, como hay allí delante, no se ve, como para subir zarza de esta que no tiene pinchos. Y en este caso he puesto los tomates. Entonces el tema, vamos a hablar de varias cosas. El tema aquí es que la prueba es cultivar debajo de cubierto. Para que los tomates funcionen bien, es un problema las olas de calor. Para los tomates sí lo es, lo es en parte. Pero el tema está en que si tienen sombra, resisten mejor. Y aquí tenemos la prueba. El tema no los he tratado todavía. El tema es que en un invernadero las temperaturas suben a más de 40 grados. Son temperaturas muy altas. Lo que pasa es que los invernaderos en verano se cubren con cal, se pintan con cal, se cubren con tela de sombreo del 50 o 60%. Esta es del 100%. Ahora lo vamos a explicar. Entonces estas condiciones, los tomates, los pimientos, muchas plantas no reciben esta radiación tan fuerte, pero se pueden llegar a beneficiar en parte de estas temperaturas elevadas. Y esto es la prueba que he estado haciendo aquí y funciona. En este caso la malla que he utilizado es malla de 100% pero de color blanco. De manera que parte de la luz llega abajo y la han podido aprovechar los tomates. No quiero seguir porque si no me olvido y no me parece justo comentar que si hacemos estos vídeos es porque hay gente que está abonada al canal y esto nos anima a seguir haciéndolos. O sea que muchas gracias a estas 79 personas que en el momento que grabamos este vídeo estáis abonadas. También a las que habéis estado abonadas antes. Hay gente que se abona por un mes, hay gente que se abona desde el principio del canal. Toda ayuda nos viene bien y estamos igual de agradecidos. O sea que gracias en mi nombre y en el de Diego Espada que está grabando al otro lado de la cámara. Y siguiendo con lo de los tomates, claro, algo que me comentaban hace un momento es ¿pero no le has quitado los brotes a estos tomates? Bueno, en estos casos también es interesante decir que la propia planta puede producir su propia sombra. ¿Por qué los tomates se quitan los fijos que se le llama, los brotes, llámale como quieras estas ramas apicales? ¿Es para que produzcan más? No. Se cultivan tomates para industria en Extremadura y en Andalucía. Puedes buscar las fotos en el Google, te sale enseguida, en los cuales no se ponen en cañas. La razón de cultivar el tomate en cañas y irlo cortando no es para que produzca más. Es para en un espacio menor tener mayor producción. Pero la planta no va a producir más, en realidad produce menos. Pasa que si tú vas a plantar, tienes una caña aquí, tienes una caña aquí, una caña aquí, una caña aquí, una caña aquí, a 50. Hay gente loca que lo hace a 40. Yo lo hago más bien a 60 para ahorrarme el mildiu que ha empezado con las lluvias de estos días. Te interesa que una mata no se moleste con la otra. Entonces por eso le vas a quitar todas las ramas apicales y vas a dejar solo una con la intención de que aproveches al máximo el espacio en vertical. Esto lo he explicado muchas veces ya en el canal. En este caso estoy aprovechando la estructura. La idea es que cuando llegue aquí arriba empiece a correr por aquí encima y tanto el cubi como el tomate voy a quitar la malla y voy a poner, voy a atar cañas, cañas viejas, cañas de más de dos años que son demasiado frágiles para poder hacer un encañado el año que viene, pero que me pueden aguantar bien el peso de esto durante un tiempo y que es un recurso de kilómetro cero, es muy barato y que en el caso de que se rompan pues no me va a suponer un problema sustituirlas porque esto está lleno de cañas, siempre sobran cañas en el huerto de años anteriores. Entonces tenemos que el tomate no lo hemos podado porque esto era un factor extra de que tenga sombra pero también de que produzca más fotosíntesis. Por el problema que habéis tenido todo el mundo o muchísima gente con las tomateras es muy parecido al que se ve en esta y es que la parte de abajo se empiezan a quemar las hojas, es que el hago tratamiento si no funciona parece que es mildiu, no, se está secando. La planta en situación de estrés hídrico lo que hace es recuperar todos los nutrientes que pueda del tejido viejo, se libera de él y lo invierte en hacer tejido nuevo. Entonces si estás en una ola de calor, el suelo no tiene unas buenas condiciones de retención, en este caso si las tiene porque me he asegurado que haya suficiente materia orgánica, está todo acolchado, está muy bien acolchado, es la zona 1 de casa y esto contribuye a que tengamos menos mosquitos pero también para que todos estos tomates puedan tener más la humedad, más constante y ahora explicaremos de qué va esto. Entonces, bueno, estos tomates no les ha pasado lo que ha pasado a los que están en muchos huertos que iban perdiendo las hojas de abajo y que solo les queda la corona de arriba y está, bueno, está al tallo solo y con todas las hojas quemadas. Por tanto, para el año que viene, si vas a cultivar tomates, es buena idea que pienses algún tipo, alguna estrategia de sombreo. Yo, de hecho, en el trabajo que desarrollo como autónomo estamos ya mirando con un cliente distintos proveedores de invernaderos para suministrar a clientes que tengo, si no tapas los tomates, las olas de calor van a ir a más, este año hemos tenido menos días de olas de calor en 2023 que tuvimos en el 2022, pero la temperatura media ha sido más elevada, por lo tanto, esto va a seguir así. Último tema, el tema de la peseta o el culo cagado, perdón por la expresión que se dice del tomate cuando queda esta mancha, la mancha parda que queda debajo, esto es debido a déficit de calcio. Entonces, tradicionalmente, lo que se hace es aportar calcio, foliar, para intentar parar el golpe. Pero claro, si estoy en un suelo calcario, ¿cómo puede haber déficit de calcio si el pH es muy elevado y el suelo aquí es calcario? Lo sé porque he hecho analíticas. ¿Cómo puede haber déficit de calcio? Hay déficit de calcio cuando no hay una humedad constante. Entonces, con las olas de calor, si no tienes el suelo acolchado, si no hay algún tipo de cobertura en el tomate y el suelo tiene tendencia a secarse y no lo tienes trabajado en profundidad y las raíces están sufriendo este déficit de ahora hay más humedad, ahora hay menos humedad, ahora hay más tempero, ahora hay menos tempero, el calcio se moviliza con dificultad. Y entonces, cuando tienes este problema. Por esta razón, aquí también este tomate está funcionando muy bien con el acolchado que hemos hecho. Este material, ya lo he explicado en otros vídeos anteriores, cuando desbrozan aquí la carretera, los márgenes, me lo dejan todo aquí y yo lo aprovecho. Es un acopio que hago de materia orgánica, un insumo que tengo en el sistema del huerto en mi casa, pues que es muy útil y que es gratis. A veces tiene el inconveniente de que haya algún plástico, alguna lata, pero bueno, ya asumo yo la responsabilidad de limpiarlo en nombre de quien lo haya tirado en el margen de la carretera. Muy mal. Y esto, un poco, es lo que quería explicar en cuanto a esto. Si tenéis más dudas, pues ponerlas en los comentarios y a medida que podamos lo comentaremos, siempre dando prioridad a la gente que está abonada al canal, porque tenemos el tiempo que tenemos para dedicar a esto y no encontramos más, no tenemos más. O sea que nos vemos en el próximo vídeo, espero que haya sido útil. Un abrazo.